Y que era elitista, ¿no? Y nada, solo por tres periódicos. Estaba organizado. Ahorita te quiero dar los nombres exactos de los integrantes de la primera generación. Los que realmente instauraron el... porque no quiero faltar a ninguno de los nombres. Y básicamente, como te digo, surge como un organismo netamente elitista. Nadie que no fuera primera plana tenía derecho de participar. Y en esa forma se mantuvo bastante tiempo. Yo me acuerdo desde que yo ya era ya reportero y seguía siendo primera plana y solamente puro objetivo, que nadie podía entrar aquí. Nadie, nadie. Pero llegó a tener una fuerza muy... de mucha presencia. Mucha presencia incluso. Se invitaba a los presidentes de la República para que vinieran a eventos. Entonces, esta que es la sede actual del Club Primera Plana, nos la concedió en Comodato Miguel de la Madrid cuando era presidente de la República. Ramón Aguirre fue quien nos hizo entrega de la casa en Comodato. En principio, nos la habían otorgado a 99 años. Sin embargo, se vino disminuyendo y finalmente quedó en... ¿cuántos años? 20 años del Comodato. 20 años. Que se vence en el 2020. Pero, uno de los principales reglas y normas que tenemos es mantener en perfecto estado esta instalación, como tú lo puedes ver. La cuidamos, la protegemos y todo esto. Mantenemos al día todas nuestras deudas, no tenemos una deuda, que eso es lo fundamental. Para que el Indavin te siga otorgando el Comodato, debes de mantener tus pagos y todo al corriente. Ya estamos iniciando nuestras gestiones porque, aunque estamos en el 2018, y el año que viene va a ser el año de mucho movimiento. Y con el nuevo cambio de administración, pues no sabemos que pueda venir. Sin embargo, tenemos la confianza de que siempre hemos podido solventar y que hemos tenido todo. A ver, el Club Primera Plana se funda el 30 de abril de 1939, de 1959, perdón. A iniciativa de los jefes de redacción de los principales diarios del país. Su nombre tiene como origen que sólo podrían ser socios de ese club, aquellos periodistas que elaboraban en las primeras planas de los periódicos más importantes. Se incorporaron al Club Primera Plana, colegas periodistas, directores de revistas y de medios electrónicos, radio, televisión, y ahora actualmente ya tenemos portales cibernéticos. A lo largo del Club Primera Plana, tenemos que ser muy honestos, la imagen se vino deteriorando por malos manejos de quienes estuvieron o que incluso cayeron en algunos excesos. Y se fue perdiendo esa fuerza al grado que yo creo que tú recuerdas que cuando alguien quería referirse al Club Primera Plana, despóticamente decían en el club, primero la lana. ¿Y todavía hasta la fecha? Hasta la fecha porque se nos quedó como un ícono. Un ícono, sí, porque es igual que las 20 mujeres. Y un sobre, lo mismo, ¿no? Ese es uno de los trabajos que hemos venido desarrollando, quienes hemos tenido la suerte de estar al frente del club. Estamos cambiando la imagen, estamos luchando de manera permanente en la defensa fundamental. El Club Primera Plana se crea para defender el derecho a la información y la libertad de prensa, que son las premisas fundamentales y que las hemos mantenido al pie del cañón a lo largo de 59 años. Ahora, en las últimas dos décadas, cuando se viene este irracional ataque contra los periodistas, el cual nos ha causado una gran cantidad de muertos, el Club Primera Plana, junto con otras organizaciones debidamente acreditadas, la Federación de Asociaciones de Periodistas de la República Mexicana, la FELAP, la Federación Latinoamericana de Periodismo, la organización Fernando Mora, hemos estado defendiendo de manera, defendiendo y denunciando de manera permanente ante las autoridades esta situación tan grave. Pero también déjame decirte, para el Club Primera Plana sí es vital defender a nuestros organismos, pero hemos luchado en esta administración, dentro del programa de trabajo que presentamos, estamos haciendo un cambio generacional, me creo, José Luis. ¿Por qué? Porque teníamos un club muy elitista, donde no entraba gente que no fuera de Primera Plana, pero se nos estaba envejeciendo, porque no había oportunidad de que nadie ingresara. ¿Cuántos eran los, digamos, estamos hablando del 2000 para acá, cuántos miembros tenía, integrantes tenía el Club Primera Plana, en un inicio, en tu intervención y en la actualidad? Mira, en un inicio era muy reducido, yo creo que no llegaba a 20 en términos generales, incluyendo jefes de redacción y todo esto. Posteriormente subió, andó mucho a 40 y así se mantuvo muchísimos años. A partir del 2000, como tú me dices, yo creo que nuestra membresía, de aquella época todavía no me tocó, andaba como entre 40 y 50. Lo que sí te puedo decir es que cuando yo tomo la presidencia del club, que fue en abril del 2017, tenía yo una plantilla de 50 socios. En la actualidad tenemos 110, pero con un plus más que ahora tenemos socios en Jalisco, en Colima, en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Guerrero. Tenemos socios que anteriormente no les permitían, tenían que ser de la Ciudad de México. Esto ha sido un gran logro y también quiero comentarte, te estoy haciendo un resumen muy, así ya tendremos oportunidad en otra ocasión de hablar, más detalladamente yo te lo ofrezco, con datos y todo lo que tú me pidas. El Club Primera Plana, uno de sus grandes logros que ha tenido desde su fundación, fue tener intercambios con periodistas de otros países. Tuvimos con Yugoslavia, tuvimos con la Unión Soviética, con China, con otros países, los cuales, convenios que se vinieron cayendo por las mismas situaciones económicas y políticas de aquellos países, incluyendo situaciones económicas de México. Sin embargo, el intercambio que tenemos con China, con la Asociación Nacional de Periodistas de China, con el Club Primera Plana, data ya de 43 años, José Luis, y a lo largo de 43 años, hemos podido intercambiar, un año va un grupo de periodistas mexicanos a China, y al año siguiente viene un grupo de periodistas chinos a México. Esto nos ha permitido enriquecer y conocer realmente más a fondo la problemática de aquellos de aquel país, hablo de China. Una de las grandes satisfacciones es que este intercambio te permite conocer la zona que hace 50 años, cuando se da la formación de la nueva China, eran las zonas más rezagadas de ese país, y que ahora, cuando nos toca ir a la visita, los chinos son muy selectivos para llevar a las zonas donde era lo más rezagado, valga la redundancia, y que te muestran el desarrollo económico y político, pues no, porque es un país que está bajo el control de un órgano rector, es la China Comunista, el Partido Comunista de la República de China. Sin embargo, yo te puedo decir que en uno de mis viajes a China, me tocó ir a Xinjiang, llegamos a China y tuvimos que atravesar todo China para llegar, Beijing está en el este y Xinjiang está en el extremo oeste, en la frontera con Pakistán, Afganistán y la ex Unión Soviética. ¿Por qué ahí, mi querido José Luis? Porque ahí es el inicio de la ruta de la seda, donde en sus escritos Marco Polo habla de las peripecias de los comerciantes para pasar las montañas, para pasar el desierto, para pasar todo lo que tenían que pasar. Entonces, nos llevan y encontramos que Xinjiang, la capital Urumqi, es lo que era anteriormente, lo que llegamos a ver de aquellas películas de los pueblitos chinos, donde nada más pasaba el carrito jalado por una persona, y que no podía entrar una ambulancia, no entraba nada, se incendiaban y se acababan. Ahora son grandes ciudades, con una gran cantidad de edificaciones, de 30, 40 pisos, unas avenidas impresionantes, entonces dice, y te dicen, esto era lo que hace 50 años era lo más rezagado de China. Entonces, con eso te queda claro, el avance que han tenido. Otro de los viajes que hemos tenido la oportunidad de hacer, fue al Tíbet, otra, una zona de China, donde habían tenido todos los conflictos del mundo, separatismo, divisiones por las religiones, en fin, pero sin embargo, vas a la meseta de Qingjiang, se llama, que la llaman el techo del mundo, es la parte más alta, ¿no? Entonces, también, te das cuenta de sus avances tecnológicos, de los avances socioeconómicos, de la importancia que le dan los chinos a la educación, cómo se atraen a los hijos de los campesinos, y los tienen durante todo un mes, o toda la semana, de lunes a viernes, enclaustrados, para que estén estudiando, y el sábado y domingo los liberan, para que vayan a ayudar a los padres, en labores del campo, entonces, los están adiestrando, los están capacitando, les da mucha importancia a la educación, en fin, mira, nos podemos pasar horas y horas, pero digamos, el plan de trabajo, la propuesta, ¿cuál es ahorita para, queríamos, tienen 150 integrantes socios? Ahorita tenemos 110, 110, para que esta membresía crezca, para que sea un atractivo, para los nuevos reporteros, los nuevos periodistas, pero en sí, ¿cuál es el objetivo de primera plana, para este nuevo ciclo? Mira, definitivo, el objetivo del Club Primera Plana, es convertirse en el ícono, de las organizaciones de periodistas, más acreditadas, con más dignidad, esa es una de las banderas, por lo cual te hablé, al principio de lo que deterioraron la imagen, esa es una de las partes, del plan de trabajo, limpiar la imagen, consolidarla, y darle dignidad, y esto nos ha permitido, que en un año, hayamos tenido ya 60, 60 nuevos ingresos, porque tenía yo 50, y ahorita ya tenemos 110, y te puedo asegurar, ahorita te hablo más del programa de trabajo, que ya tengo muchas peticiones, de ingreso para este año, para hacer la asamblea de este año, el programa de trabajo, también incluye, ahorita te voy a buscar una copia, y te la voy a dar, incluye posiciones como consolidar intercambios, con centros académicos, con las universidades, estoy por firmar un convenio, con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el cual, le va a permitir al Club Primera Plana, tener unos espacios para que, socios que quieran ir a hablar, hablar sobre lo que es el periodismo, y lo que es realmente el periodismo, como hablábamos hace rato, no el hecho de que tienes una cámara, y tienes un teléfono, ya te convertiste en periodista, yo creo que el periodismo real, real, aunque ha venido deteriorándose, precisamente por la inclusión, de las nuevas, los nuevos sistemas electrónicos, que hay, sin embargo, el periodismo no deja de tener su esencia, ¿quiénes somos los que ejercemos el periodismo, José Luis? Permítame esa parte posterior, nada más termíname, entonces, ese es el reto de Primera Plana, y la asamblea, ¿para cuándo es? ¿y qué van a presentar? ¿cuál va a ser la novedad? Mira, yo creo que la asamblea, la tenemos programada, para octubre, noviembre de este año, ¿cuál va a ser la novedad? Que yo espero, ya tener firmado mi convenio, con la Universidad Autónoma, del Estado de Hidalgo, y estamos en negociaciones, con la Universidad de España y México, ¿qué atractivo va a ser? Que vamos a tener la oportunidad, de tener mayor capacitación, mayor espacios, donde podamos, muchos de los socios del club, también somos escritores, pero muchos tienen libros inéditos, José Luis, que por la falta de recursos, o por la falta de oportunidades, de quien patrocine, no se han publicado, creemos que a través de las universidades, el interés de las universidades, nos va a permitir, que ellos sean los promotores, y que ellos sean los que nos editen, creo que este es uno de los proyectos, que nos atraen muchísimo, te vuelvo a tocar, el intercambio con China, que tenemos 43 años, este año, el Club Primera Plana, fue invitado, ahí tienes una foto, fue invitado, para que fuéramos, a participar en el foro, internacional de periodistas, en la franja y la ruta, en la cual, el Club Primera Plana, tuvo la suerte, de ser, uno de los 12 ponentes, que hablamos, ante 114 periodistas, de 50 países, estamos también, hemos tenido algunas pláticas, con el embajador de la India, y le interesó, en cuanto le platicamos, lo del intercambio, con China, y me dijo, oiga, pues a lo mejor, lo podemos promover, también hay un socio, que es muy, allegado al presidente, Panamá, también está, buscando la posibilidad, de un intercambio, y estamos, entre otros, también tenemos a Cuba, si tú, te das cuenta, es, estos son atractivos, que queremos, otorgarle, a los interesantes, bueno, muy bien, pues esperemos, en octubre, vamos a cerrar,